...público de todo corazón, los recuerdos que le aguante y a la virgen que nunca lo abandona. Así es que le ponemos el son, los que saquen la cuchara, nada más que agarre algo, parientes, allá arriba, en la música. El hombre, el número verde, para meterse al número alto. Todo listo, ¡venta, cabrones! ¡Ven, pasito! 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 ¡Aquí está el mapa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lajando el pierro y acomodándose! ¡Abrale, cruza! ¡Abrale, cruza! ¡Abrale! ¡Abrale! ¡Lazo! ¡Lazo, amigo, charrón de caballo! La vuelta le hemos dado por cuenta, un buen cabezal. ¡Sí, señor! ¡Cuide! ¡Cuide al charrón! ¡Cuide al pinote! ¡Sí, señor, amigo del caballo! ¡Ahora sí, cruza, dijo! ¡Cruza de cuando se sienta seguro! ¡Cuide al charrón! ¡Cuide al charrón! ¡Cuide al charrón! ¡Aplausos!